Yo la agarro y la regreso, no, no, sientes, esperas hasta que yo le abro la puerta. Bueno, como saben, pues Patricia sí le hace algunos comentarios de Cristina con respecto a que al menos ella trata de ser amable con ella, pero ella no lo aprecia, ya que en España pues me aprecian ciertas cosas como, sí, ayudarle a pasar, abrirle la puerta, darse, darle paso. Menciona a Cristina que eso no se ve en España, ahí tú pasas y estás adelante, pues camina rápido. Y luego llega lo que es Lupillo y menciona, no, 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 si yo llego a España las mujeres dirían, oh, él es, sí, una persona educada y se quedarían sorprendidas porque él es un caballero y él siempre les abre la puerta. Y se empieza a arreglar lo que es Cristina y menciona, no, 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 tú no, que te bajas del carro, la muchacha ya está enfrente de ti. Dice, no, yo yo bajo rápido y menciona a Lupillo, no, porque le voy a decir, no, te regreses y no nos vamos a ningún lado y te esperas a que yo te abra la puerta. ¿Porle a subir al carro? A mí me han tocado que se bajan y están, no, 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 súbese. Y pum, ciérrele. Y ya me subo del carro otra vez y ya le digo, cuando yo me baje, yo te voy a abrir la puerta. Bueno, Lupillo le sigue diciendo a Cristina las cosas que él hace cuando una mujer se baja antes que él y menciona que no, que la regrese, le dice que se espera hasta que él le abra la puerta y todas empiezan a reír. Bueno, realmente esto le sorprende bastante a Cristina porque menciona que esa cultura no hay en su país, al menos ella es de que sí, tú bajas rápido, tú haces cosas independientes, no esperas a que un hombre te esté abriendo la puerta, sí, te mueva la siembra, te sientes y que no, que eso no existe casi en España y menos las nuevas generaciones. Luego lo que es Patricia menciona que al menos ella sí le está inculcando eso a su hijo, que sea caballeroso y que al menos ella tiene eso, de que, pues sí, le cede el peso a las personas, incluso cuando está alabando le pregunta a Lupillo, oye, te he quitado algo de tus cosas y menciona Lupillo o no. Cuando ella está, pues sí, lavando los trastes porque menciona que es así como que algo básico aquí en Latinoamérica y sí, la verdad es que en algunos lados todavía existen esos hombres en donde pues te saludan, te llevan flores, te abren la puerta del carro y cosas por el estilo, sí, todavía hay hombres así. Bueno, menciona a Cristina que al menos a ella no le interesa mucho ese aspecto, porque pues como ella no lo vive y que a ella nunca le han abierto la puerta, pues no, no le llama mucho la atención. Bueno, Lupillo en este caso, pues menciona que él sí es así, que él prácticamente sería oro en España. Debe mencionar que es Pablo, que él también de igual forma si es caballeroso en ciertos aspectos. Recuerden que también hay hombres que hacen que le agarre su mano para que puedas caminar libremente con ellos, cuando principalmente traes tacones. Bueno, yo además creo que eso sea de más adelante, la jefe incluso les dijo que iban a pasar su prueba semanal, la cual tenían que traer un bañador porque los iban a estar mojando. Bueno, no olviden suscribirse, dejarse el largo y estaremos subiendo contenido de la casa y los vamos a hacer. ¡Gracias!